para cuidarte. Llegó en el palo, Lovera, gol, 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 gol de Nacional, el argentino Lovera, cabeció una pelota que había rebotado de forma bastante extraña, en el horizontal, el centro endemoniado, envenenado de cabido cambio, mate centro terminó siendo un tiro al arco, el retroceso del arquero argentino Heid fue bastante lento, remiso y a destiempo, la pelota le cayó quizás sorpresivamente detrás, pegó en el horizontal cuando todos esperaran que durmiera en el techo del arco, ahí estaba mucho más despierto que todos, el argentino Lovera se había quedado en ofensiva y en la media hora y algo más del primer tiempo, el argentino Lovera de la cabeza, le da la tranquilidad de la noche al parque central, Nacional ya gana 1 a 0 y es temprano, golazo de Colo 2, a los 17 lo abrió y es una cuota de tranquilidad, es un bálsamo, para el parque central que miraba como Nacional se iba quedando con la pelota, se iba quedando con el terreno, se iba quedando con las acciones, pero no lograba poner en compromiso alguno al arquero argentino de Fénix, la realidad marcó que después de un hierro terrible, Noguera con los ojos bien abiertos, Noguera bien despierto, Noguera atento y vigilante en el área rival, terminó abriendo el marcador. Nacional empezaba a agarrar la pelota, Nacional la hacía circular mejor, tenía participación de Federico Martínez y también de Zavala, pero le estaba faltando profundidad, no lograba lastimar, no lograba llegar realmente con situaciones peligrosas, para mi un centro muy claro por parte de Cándido, que quiso ser centro, terminó siendo remate, pero que como envío desde la izquierda fue muy malo para la pretensión original de Cándido, pero todo eso termina siendo el origen de todo lo que pasó después, pelota en el travesaño, error de Darqueño, y ahora va el gol, gol, gol de Nacional, el gol de Juan Ignacio Ramírez, ahora el que falló fue el lateral O'Neill, le pasó la pelota por debajo del botín, Zavala lo había puesto en carrera, al lateral Lucas Morales, desbordó después del hierro del lateral de Fénix, que no la pudo sacar, Morales dijo, este camino me lleva inexorablemente al fondo, y en el fondo llegó, para mandarle la pelota, al goleador que vuelve a su primer amor, al goleador que estaba en su zona, en la zona donde más incide, y aparece para tirar la pelota recta, para abatirle las manos al arquero Hale, para poner el segundo, y ahora sí Nacional, y un bálsamo de tranquilidad, Nacional 2, Fénix 0, lo hace el colo, que bien le viene a Nacional, pero mucho mejor a un goleador como el colo Ramírez, colazo de colo, por supuesto que todos los méritos de Nacional para en un puñado de minutos sacar dos goles de diferencia, pero los errores propios, grandes, gigantes de Fénix, también le permiten este trabajo al equipo de Gutiérrez, un muy buen centro de la derecha, pero con errores, una muy buena aparición del colo Ramírez, pero con errores, y una definición de goleador, que la necesitaba el colo, que la necesitaba Nacional, y que le dan tremenda tranquilidad y confianza al equipo de Gutiérrez en el parque. Un Nacional implacable, por lo que juega, no, porque es arrollador, no, porque le pasa por arriba al rival, no, simplemente porque Fénix comete dos errores increíbles, increíbles, y los aprovecha los dos a la perfección, el tricolor, te equivocás, la que das, gana Nacional dos a cero, me permiten, veinte minutos, veintiuno casi, ya no hay partido muchachos, ya no hay partido en el parque central. Muy bien Federico Martínez, va a Nacional, cuatro contra cuatro otra vez, mal parado Fénix, la trae Federico Martínez, la dio para Cándido, Ginela solo en el área, puede venir el tercero, va Ginela, centro, es del colo, giró, ahí está, penal, penal, penal contra el colo, Juan Ignacio Ramírez, el penal lo hace Cristian Lúñez, cuando fue a definir, giró en una baldosa de forma soberbia el colo, se fue a acomodar adentro del área, y cuando fue a definir, lo bajó, el volante Cristian Lúñez, penal para Nacional, treinta y cuatro treinta, tiene el tercero, y créame, está bien, no porque sea demasiado Nacional, sino porque es una lágrima Fénix. Sí, además hay algo, ¿no? Muchas veces el juego te lleva a los goles, y muchas veces los goles te llevan al juego, Nacional no estaba jugando una locura antes del primer gol, de hecho, era un partido que le estaba costando, sin embargo, a partir de los goles se soltó y está jugando de manera muy correcta Nacional, para mí es un penal bien cobrado, una maniobra notable del colo adentro del área, lo terminan derribando y tiene la chance el bolso de poner el tercero. Nacional no se ha transformado en un super equipo hoy, ni nada que se le parezca, pero los goles que llegaron temprano y algunas calidades individuales que están en un nivel muy interesante en la noche de hoy, hacen que se transforme en un equipo totalmente inaccesible para este Fénix. Señoras, señores, el colo Juan Ignacio Ramírez, el goleador, agarró la pilota, la puso en el punto, echó la responsabilidad al hombro y dijo, esta es mi oportunidad. El colo Juan Ignacio Ramírez, por su segundo personal, por el tercero de Nacional, en un momento el silencio habla más que mil palabras, el gran parque central expectante, las miradas y maden el arco del argentino Geid, le va a pegar el colo, va Juan Ignacio Ramírez, tres, uno, dos, tres, cuatro, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! El colo Juan Ignacio Ramírez volvió a ser titular y volvió con todo, encendido, prendido fuego, ese amor eterno que tendrá con la pelota, la red y el grito sagrado, el colo, se hace acuerdo el mismo de lo que es ser goleador, ese que no falla habitualmente en el área, el colo esta vez de penal, pone el tercero y está bien, es demasiado Nacional para tan poco Fénix, tres a cero y partido liquidado. ¡Colazo de Cololo! Y estas cosas también ayudan, un goleador se desgarra, el otro que vuelve de una lesión mete un doblete en media hora, es importante, ayuda, lo ayuda al colo Ramírez que hoy está en un nivel bastante más importante de su agilidad que lo que vimos el otro día contra Danubio Nacional hace rato, que liquidó esta noche, gana tres a cero y hay que ver cómo termina la cuenta final de la noche. Hay veces que el buen juego te lleva a los goles y hay veces que los goles te sacan de los apuros y te llevan al buen juego, eso ha pasado hoy con Nacional, que gana notable este primer tiempo, que está haciendo de lo mejor de esta pequeña era de Gutiérrez, pero los goles primero y el buen juego después. Se soltó Nacional, empezó a jugar, empieza a encontrar rendimientos altos y jugar con un nueve, papá, siempre hay que jugar con un nueve en un equipo grande. Fútbol por Carver. Muy bien, queda uno solo, se viene Zavala, va Zavala, va rumbo al área, no llega el colo, resta Agustín da Silvina, le quedó la pelota a Monseilio, Monseilio lo dejó para Luca Morales, va a ganar Nacional, quedan cuarenta segundos, triunfo que le viene muy bien al equipo de Álvaro Gutiérrez para cortar diferencias, para meter un poquito de presión, Monseilio para el colo, pica, corre, puede venir, tiró, gol, 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 de Nacional, el colo, Juan Ignacio Ramírez, se lleva la pelota y los aplausos, el cariño del parque central para el goleador, era la última pelota del partido, Monseilio puso una bocha bárbara, como ganó velocidad, a espalda de los marcadores, de los agueros, el colo, Juan Ignacio Ramírez, define muy bien, pone el hat-trick, el personal, se lleva la pelota, los aplausos y también el grito sagrado en el corazón, el colo, pone el cuarto de Nacional y es merecido, 4 a 0 el tricolor, colazo de colo. Y faltaba alguna cuestión de esta para que la fiesta sea perfecta, para que el partido termine siendo redondo y una de esas cosas podía ser, por qué no, el hat-trick del colo Ramírez. Con una jugada muy bien elaborada por Nacional en los últimos minutos, participación de Sabana de enorme partido, una buena asistencia de Monseilio, que lo decíamos, con participaciones ofensivas interesantes, con un movimiento previo a recibir la pelota del colo, más la definición que lo hacen poner el hat-trick, cerrar el 4 a 0 y darle a Nacional un triunfo tan merecido como importante para lo que viene. Un cierre de partido que se da de forma ideal después de un segundo tiempo larguísimo. Se estiró el 3 a 0, el segundo tiempo se hacía interminable y cuando ya mucha gente se había ido porque le importaba más, ver si agarraba el ómnibus que ver el final del partido, Ramírez metió el hat-trick, se lleva la pelota, Nacional redondea el 4 a 0 en un partido que en los 19 minutos del primer tiempo ya no era partido. Fútbol por Carver. Señoras, señores, el primero no era.